como está mi gente bienvenidos a este canal mi nombre es jorge y el día de hoy les vamos a traer las razones de por qué venirse a vivir a la florida en particular a orlando porque quizás deberías mudarte de tu país para acá o si estás en otro estado de eeuu por qué considerar la florida o también el estado del sol tu nuevo lugar para vivir hoy nos encontramos desde el icónico iphone park y al tras mío encontramos las sillas más altas de aquí de la ciudad de orlando tiene aproximadamente unos 140 metros unos 450 pies aquí si lo hablamos al estilo americano la primera razón por la cual deberías considerar mudarte al estado del sol es precisamente por eso el 95 por ciento del año tenemos sol para mí es una maravilla porque me encanta el sol para aquellos que no les gusta mucho el tema del calor no les recomiendo tanto porque van a tener la mayor cantidad del tiempo sol en algunos momentos vas a experimentar temporadas de lluvia pero son muy rápidas y eso hace que un día tan caluroso refresque un poco el ambiente la segunda razón por la cual deberías considerar venirte a vivir aquí a orlando es el costo de vida en realidad el costo de vida aquí es un 3 por ciento más económico que en el resto de ciudades de la florida y tú lo puedes ver por ejemplo hoy vinimos aquí a parquear a cerca al icon park y aquí yo no tuve que para pagar nada por el parqueadero si estuviera en otra ciudad no sé miami deberías pensar un poco en cuánto me costaría sacar el carro del parqueadero de mi casa según la asociación nacional de realtor en orlando florida un precio promedio de las cinco family home es de 352 mil dólares aproximadamente esto si lo comparas con otras ciudades como miami o cualquier otra ciudad aquí el estado de la florida es un precio accequible sin embargo si estás buscando zonas un poco más económicas que la ciudad de orlando tenemos aquí muy cerca davenport lakeland winterheaven que en próximos vídeos te estaré mostrando otra de las razones por las cuales muchas personas se mudan de otros estados al estado de la florida y en particular a la ciudad de orlando es el tema de impuestos ya que al volverte residente de aquí en la ciudad de orlando tú no vas a tener que pagar impuesto al patrimonio impuesto de herencia vas a tener que pagar los impuestos federales que los pagamos en todos los estados pero en particular en el estado estos no la tercera razón por la cual deberías considerar mudarte aquí al estado de la florida y en particular orlando son los empleos laborales ya que la economía de orlando en su mayoría se basa en el turismo en muchos restaurantes incluso disney contrata gente de tiempo completo o part time para ocupar esos puestos de trabajo que la mayoría del año lo requieren la cuarta razón es que orlando es un centro de viajes internacional orlando en el 2018 recibió aproximadamente 75 millones de personas entonces imagínate la cantidad de gente que viene esta ciudad tenemos tres aeropuertos el aeropuerto internacional de orlando el aeropuerto ejecutivo internacional el aeropuerto internacional de sanford la quinta razón señores es que tenemos diferentes oportunidades recreativas tenemos walt disney world tenemos universal tenemos legoland tenemos sea world tenemos que nadie space center hay muchas oportunidades de diversión aquí en orlando florida que puedes disfrutar tú solo con tu familia la sexta razón es que tiene una gran cantidad de jubilados muchas personas de otros estados de los estados más fríos de los estados de arriba prefieren venirse aquí a la ciudad de orlando porque tenemos también comunidades especializadas en este tipo de personas hay comunidades que si vas a comprar una casa allá tienes que tener más de 50 años porque porque son personas que requieren más tranquilidad si yo ya llegara a estado preferiría también vivir en este tipo de comunidades algo más tranquilo más suvela la séptima razón por la cual deberías venir a vivir aquí en la ciudad de orlando es que hay muchas oportunidades de inversión si te das cuenta en real estate hay casas que puedes encontrar desde los 350 mil dólares en adelante y en los próximos 4 o 5 años va a tener una valorización de un 10 15 20 hasta 30 por ciento del activo que compres ahora sin contar que al día de hoy estamos con unas tasas de interés demasiado bajas y se pronostica que para los próximos 12 meses sigue haciendo es un mercado de vendedores es decir hay pocas casas muchas personas queriendo comprar eso aprovecha la oportunidad si quieres comprar aquí en orlando el otro punto que les quería hablar chicos es la asequibilidad la vivienda que estamos viviendo hoy en día aquí en la ciudad de orlando si hablamos en un precio promedio de 300 hagamos el ejemplo con 300 mil dólares te compras una casa dando una inicial de 60 mil dólares a una tasa promedio de 2.94 por ciento las cuotas te quedarían en aproximadamente mil mil cien dólares mensual pero es mucho menor a lo que tú consigues un apartamento aquí bueno una de las preguntas que recibo a diario de mis fanáticos es jorge pero porque te mudaste orlando que es lo que te gusta ya de orlando que no encontraste en tu país bueno en realidad es eso la calidad de vida tú puedes salir en cualquier momento la ciudad es limpia tienes una seguridad increíble no te va a pasar nada tú puedes estar grabando aquí con tu súper cámara o tu súper celular en la ciudad y no te va a pasar nada tú puedes llegar de un sitio a otro muy rápido nunca vas a encontrar francones y en lo personal si quieres tener una familia acá es súper súper fácil súper accesible hablando también como les decía es un centro de todo están central florida me queda muy cerca de las playas si quiero ir a una playa puedo tomar el carro a 45 minutos voy a cocoa beach si quiero ir más lejos dos horas tres horas voy a clear water infinidad o sea aquí vas a encontrar una calidad de vida increíble y no te vas a arrepentir de vivir en el estado del sol y en particular orlando florida ok amigos esto fue todo por hoy si te gustó este vídeo no olvides darle me gusta y suscríbete aquí a este canal activa la campanita para recibir todas las notificaciones y el mensaje de hoy la pregunta para ustedes el día de hoy es porque te vendrías a vivir aquí al estado del sol o a la florida déjamelos aquí en los comentarios para saber tus opiniones si yo le era la líder